El estratega de Monarcas Morelia, Tomás Boyd, dijo que su equipo está ansioso y motivado para enfrentarse a Torreón y demostrar la casta. Sí, el reglamento concede una pequeña ventaja al equipo que está, eso es indudable. Pero el partido está ahí muy cerquita para los dos. Entonces, es un partido muy interesante y nuestro equipo sí está ansioso. Dijo que a pesar de que este será un partido crucial, que definirá si los ates morelianos continúan o se van, se encuentran tranquilos y contentos. No, nerviosos, estamos con deseos. Un partido crucial. Crucial, sí, hay que ganarlo. No tenemos otra opción, el empate global no nos eliminaría. Jugadores del conjunto michoacano calificaron a Santos como un gran rival y aseguraron que se encuentran fortalecidos y tranquilos. Nerviosos, tranquilos. Sí va a ser un partido difícil, pero hay que enfrentarlo con responsabilidad. Sabemos de la capacidad que tenemos como grupo y estamos tranquilos en ese aspecto. Al hablar de la evolución de Miguel Zabá, Tomás Boy dijo que esta ha sido favorable. Está muy bien. Gracias a Dios, está anímicamente bien y está contento de que no se va a operar. ¿Lo ha visto? Sí, lo hemos visto y ha estado en el vestidor, está cerca de nosotros. Finalmente señaló que tendrán que cometer menos errores y aprovecharse de las debilidades de sus contrincantes para poder pasar a la final. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.